Y terminamos hablando de la gira del Papa Francisco en el continente africano, un viaje que es considerado como uno de los más peligrosos realizados por el sumo pontífice. Se espera que el líder religioso hable de la unidad, la lucha contra la pobreza y el terrorismo. Kenia, Uganda y República Centroafricana, desde hoy hasta el lunes serán seis días intensos para el Papa Francisco de 78 años, no sólo por el esfuerzo pastoral con 19 discursos y múltiples visitas, sino también por los riesgos que asumen tres países marcados por graves conflictos armados. Un viaje de alto riesgo han advertido los servicios de inteligencia franceses, que incluso le desaconsejaron visitar República Centroafricana, un país en plena guerra civil entre milicias cristianas y musulmanas, y donde el gobierno apenas controla la capital, Bangui. Para intentar mejorar la seguridad, Kenia ha desplegado 10.000 militares en Nairobi, primera parada del viaje, y en general se confía en los cascos azules de la ONU y el ejército francés presente en la zona. Francisco, que no parece preocupado por su seguridad, tiene previsto recorrer las calles de las tres capitales en un papamóvil descubierto, una exposición especialmente arriesgada en Bangui, donde el domingo además visitará un centro de refugiados, celebrará una misa en el estadio y una ceremonia en la catedral, para abrir la puerta santa, el inicio simbólico del año jubileo de la misericordia, que si todo va bien, arrancará oficialmente el 8 de diciembre en Roma.